Música Amigos de Pescando Sabores, bienvenidos a una nueva edición y les cuento que hoy les traigo abadejo. Vamos a hacer un abadejo, el famoso bacalao argentino, atención el abadejo, lo vamos a preparar con papas, verduras y garbanzo, un chupín como se hacía antiguamente, como lo hacía la abuela, hacía el bacalao con papas a la cacerola y garbanzo. Bueno, hoy vamos a hacer el abadejo, que es una carne muy pero muy similar. Te cuento que este pescadito es un pescado que por lo general lo podemos conseguir en toda la costa atlántica y más que nada en el sur y en la zona de Necochea también, muchísimo abadejo y en Quequén. Lo vamos a preparar con vegetales, por ejemplo acá tenemos unas batatas, tenemos papas, morrón, zapallo, calabaza, ajo, zanahoria y cebollas. Primero que nada, quiero mandar un gran saludo a todos nuestros seguidores, suscriptores y toda la gente que nos escribe que son cada vez más y es enorme el tema para ponernos a mencionar y bueno, nada, a veces me olvido de alguno y no quiero meter la pata. Así que para todos ellos un gran saludo, un abrazo y vamos para adelante. Sí me voy a acordar de un amigo de Coco, Pesca y Cocina Coco, que está en España. La estuvieron pasando muy mal allá, estuvo muy complicado el tema, por eso no estuvo subiendo videos. Pero bueno, Dios mediante, Coco mucha fuerza, que se reanude todo el trabajo nuevamente y empezar a grabar tus videos y a salir al aire. Amigo, fuerza, vamos, para todos y a cuidarnos de esta pandemia. Bueno, primero que nada vamos a ir con los vegetales, ahora te voy a explicar cómo se corta, cómo se limpia el pescado, pero vamos a hacer nuestra base de cocción. Acá vamos a agregar aceite liviano, un aceite natural. Le vamos a agregar cebolla. Acá tengo dos cebollitas rubias y una cebollita morada, todas cortadas así, tipo juliana. Vamos a ir con la cocción, una cocción rápida. Ponemos todas las cebollitas. Por encima de la cebolla vamos a agregar acá, a ver, vamos a agregar, las batatitas. Todo así, vamos haciendo un colchón, a ver si nos pueden seguir desde más cerca. Ahora, fíjate cómo queda, ahí todas las bases, ahora las papas. Ahí está, esto es muy rápido, pero primero hacemos este paso. ¿Por qué? Porque nos lleva un tiempo, entonces no quiero demorar mucho la receta y quiero que veas. Mirá, zapallo, voy a cortar unos jugos de zapallo. Ahí, vamos a cortar también un puerro. Vamos a hacer unos jugos de zapallo, que le queda muy bien. Ahí está, unas ruedas de zanahoria. No muy finas, porque después se desarman, se pierden. Y quiero que quede todo bien armadito. Mirá, unas zanahorias, los zapallitos. Vamos agregando todo. Ahí está, bárbaro, esto va a salir bárbaro. Bueno, ahora tenemos medio ají rojo, medio ají verde. Para ser más rápido, yo lo pongo uno con otro. Mirá, fíjate. Y después, ahí estamos. Mirá qué rápido, ¿viste? Acá siempre vas a aprender algo diferente con Vicente. Rapidito, porque quiero tener esta base ya armada y te quiero orientar para que puedas hacerlo en tu casa de la mejor manera posible. Un puerro, el puerro le va a aportar un sabor muy importante a esta preparación. Ahí. Mirá. Tengo ajo. El ajo no se lo pongo picado, el ajo se lo pongo así. Con piel. Ajo con camisa. En España se utiliza mucho. En Yugoslavia también. ¿Por qué? Porque perfuma un montón. Es muchísimo. El italiano también lo utiliza no tanto. Mirá el tomate. Qué simple. Ahí. Rodajas. Gajos de tomate. Ahí está. Todo así en crudo. Vamos acá dentro de la olla. Hacemos ahí. Prácticamente vendría a ser un sofrito de vegetales esto. Ahí estamos. Creo haberte explicado en recetas anteriores el tema de los condimentos. Porque tal vez estás comprando condimentos de muy buena marca. De muy buena marca. Pero los estás utilizando mal. Porque muchas veces agarras el sobrecito, el frastito, la bolsita. Y arriba de esta olla, donde si te acercas un poquito vas a ver que fluye un humo. Un vapor. Eso mismo hace que tome humedad. Tanto sea la sal como los condimentos. Entonces, ¿cómo condimentamos? Mirá. Apartado de nuestra olla o de nuestro recipiente. En la mano. Y desde acá. Porque cuando vos acercas el frasco vas a ver que notar que se empaña. Y al empañarse es porque entró humedad. Esa humedad hace que después el producto se apelmase. Te lo explico varias veces para que entiendan que muchas veces cometemos pequeños errores. Que después nos cuesta tener que tirar a la basura algo que se nos muda, se apelmasa o se muda. Con la sal lo mismo. Fíjate. Yo aprieto, va saliendo la sal. Pero cuando suelto el pomo aspira. Entonces eso hace que absorba la humedad. Así de esta manera yo le pongo la sal. O mismo del paquete. Son pequeñas cositas que muchas veces no las explican. Y muchos profesionales tampoco las saben. Bueno. Unas hojas de laurel. Esto va a perfumar. Mirá. Ajo, laurel, puerro, tomate fresco. Ahí está. Ya con eso va a ser más que suficiente. Bueno. Acá viene lo que a mí me gusta. Un beso para mi querido amigo Daniel Rossi. Que me trajo este pimentón de España. Hace ya un tiempito ahumado. Espectacular. Ahí está. Pimentón ahumado. Tapamos. Y listo. Nos vamos ahora sí a trabajar con nuestro haba de jo. Mirá que hermoso pescado de color rosa clarito. Es bien fresco. Súper fresquito. Fíjate acá las agallas. Los opérculos tienen que estar bien rosados. Y esto. Atención que también. En una receta anterior. Habíamos mostrado la espuela que tiene el pez gallo. Mirá. Fíjate. Este pescado. Muchos pescadores. Muchos pescadores industriales. Digámoslo así. O de planta. Esto cuando lo agarrás. Como tiene como una viscosidad. Una gelatina. Empieza a alargar el pescado. Patina. Entonces se te escapa. Y cuando vos lo tenés así. No se debe agarrar así. ¿Por qué? Yo lo estoy apretando mucho. Y lo puedo romper por dentro. Pero hay que sujetarlo muy fuerte. En realidad hay que agarrarlo al revés. Porque si patina se escapa. Pero así. Si llegara a patinar. Lo que me va a pasar. Es clavarme. Esta espuela que tiene acá. Que es terrible. Justo detrás. De las agallas. Mirá. A ver. Si se puede apreciar. Es terrible, terrible. Lo que es esto. Esperá. Ahí está. Ahí se ve. Se ve ahí. Es una espuela durísima. Una espina. Pero terrible. Que te lo clavas y gritas hasta pasado mañana. Bueno. Me olvido de algo. Mirá. Le vamos a poner acá. A nuestra preparación. Un puré de tomate. Ahí. Completito. Ahí está. Le vamos a agregar también. Que me olvidaba. Un chorrito de vino blanco. Vamos a dejar abierto acá. Mientras tanto vamos viendo la ebullición. Y le vamos a agregar un poco de vino blanco que le va a dar muy buen aroma y sabor. Ahí está. Más o menos medio vasito. No tengo más porque me lo tomé anoche. Ahí está. Tapamos. Y ahora sí vamos a preparar nuestro abarejo. Mirá. Te muestro algo. Primero que nada. Le vamos a quitar una aleta. Dos aletas. En realidad esto nosotros en nuestro negocio lo ponemos así. Y le damos un hachazo. Ahí. Es práctica de comerciante que se hace en el local. Porque bueno, está todo más preparado para poder trabajar con estos bichitos. Pero acá en casa lo hacemos como podemos. O vos le decís al pescador amigo tuyo. Por favor, me lo limpias. Cortamelo. Marcalo y listo. Bueno. Mirá. Fijate esto. Una vez que le sacamos las agallas. Vamos a abrir justo acá. Ahí. Hacia el final. Vamos a retirar el hígado del pescado. Este hígado es riquísimo. Ahí. Cortamos el hígado. Ahora te voy a contar cómo se prepara el hígado. Estas vísceras. Y lo vamos a lavar bien. Ahí está. Perfecto. Lo lavamos y lo cortamos. Una vez listo nuestro abadejo. Bueno, lo voy a dejar acá. Ya está limpio. Escurrido. Te voy a contar algo. Mirá. Este hígado vos lo vas a poner en un jarrito con agua. Una pizca de aceite. Un diente de ajo. Lo haces servir durante unos 15 minutos. Lo retirás. Lo pones en un colador. Dejás que drene toda el agua. Lo vas a pisar. Le pones pimienta. Y eso está listo para untar cualquier galleta, brusqueta o galletita que quieras degustar. El sabor es realmente sorprendente. No te podés perder de probar el hígado del abadejo que es riquísimo. Tanto el del abadejo como el de la merruza entera. Bueno, vamos acá con nuestro pescadito. Así vamos ya directamente a la cacerola. Vamos a quitarle primero que nada la cabeza. Ahí. Voy a agarrar una cuchilla más grande. A ver, esto me encanta el sabor que le da al caldo, la cabeza del pescado. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a utilizar. Abro y ya directamente lo voy a poner así boca abajo ahí. Que vaya alargando todo este colágeno que tiene, esta sustancia espectacular. La cabeza del abadejo. Voy a dejar ahí. Vamos a empezar a cortar las rodajas por este otro lado. Esto queda terriblemente rico. Y frito ni te cuento lo rico que es este pescado. Bueno, vamos a nuestra olla. Todo así. Ahí está. Voy a limpiar las manos. Le voy a agregar un poco de sal fina. Por encima. Al abadejo. Ahí le vamos a agregar unos garbanzos. Unos garbanzos, un poco de ají molido. Muy poca cantidad, porque tampoco quiero que quede picante. Y con este mismo jugo, más el jugo que va a alargar el pescado, se nos va a hacer, esta preparación va a quedar espectacular. Lo vamos a dejar así en cocción por unos 20 minutos. Los garbanzos ya están remojados y cocidos. Y 20 minutitos más, después de darle unos 15 a las papas y a las batatas, va a quedar espectacular. Bueno, pasado unos 20 minutitos aproximadamente, ya tenemos nuestro abadejo, nuestro bacalao argentino, ya listo. Lo que voy a hacer es, voy a ir debajo para obtener acá unas papas, unas batatas. Mirá lo que es esto. Medio tiernito, ahí una se desarmó. Un poco más. Ahí está, mirá los garbanzos. Y vamos a ir, queda muy lindo, vamos a ir con la rodajita, ya lo dejo por encima, ahí, una. A ver, a ver. Por acá, bueno, se desarma, con cuidado. Ahí está. Así. A ver, con ayuda del tenedor. Ahí estamos. Limpiamos un poquito el borde del plato. Apagamos el fuego. Y venimos para acá, vamos a probar nuestro abadejo, estilo, como se hacía el bacalao antiguamente, con garbanzos y papitas. Yo quiero probar cómo queda el garbanzo con salsita y un pedacito de abadejo acá. A ver, ahí. Uy, esto quema un montón. Vamos a soplar, por las dudas. Un manjar. Un manjar. Les recomiendo probar este plato porque es exquisito. Ahora viene el fresco, así que da para comer un chupincito de abadejo, como se hacía antiguamente, con garbanzos. Nos vemos con más Pescando Sabores la semana que viene. Pescados y mariscos argentinos, sabores que te hacen bien. El 19 de cada mes, comemos pescado. Que para algunos jamás existen los cuentos de hadas. Todos los miran y nadie hace nada. Hablan, hablan y hablan, pero nunca hacen nada. Hasta la próxima.